Las lágrimas, las lágrimas, la historia de una pobre niña que desea conocer su identidad. No conozco mi pasado, no recuerdo mi pecado y no tengo derecho para amar. Las lágrimas, las lágrimas, la historia de una pobre niña que desea conocer su identidad. Las lágrimas, las lágrimas, la historia de una pobre niña que desea conocer su identidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.